Aquel Head-to-Head era Genaro con Power. Tienen muy parecidas las stats. En damage y respawn Genaro le gana por un vergo. Para los otros están muy parejos, duro. ¿Algún día se volverá a 5-5? La verdad no creo el precioso, no creo, bro. ¿Quieres voy a traducir un poco lo que están diciendo? Ahí están diciendo que, o están comparándolos. Se están diciendo lo que va a ser Power ahorita que se fue Kenny. Que va a subir su damage en respawn y en ejecución. La verdad que Genaro también está jugando muy bien, bro. La verdad que fue un match muy parejo, wey. Juega muy bien control. Un match relativamente cerrado, pero la verdad es que opciones los jugamos muy bien nosotros. Los mapas, bros. Mira, los mapas, la verdad, a mí me gustaban todos. Fueron buenos picks. Picks y vans. Siento que debíamos haber ganado ritual, porque empezamos jugando muy bien. Solo como que empezamos a decaer. Y la verdad es que Checkout, Training y Cloak los jugamos, no voy a decir que perfecto porque nos sacaron rotas. Pero los jugamos muy bien, muy consistentes todo el tiempo. Splayer también lo podemos mejorar. Lo que me siento feliz de que jugamos de control es que pasamos a los doscientos y tantos puntos. Eso significa que perdimos por el último hill. O por un hill, se podría decir. Eso fue lo que me quedó como de que sí lo tenemos que mejorar, pero no tenemos que mejorar tanto. Estamos bien todavía. ¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás? Vamos a adelantar un minuto. Estuvo muy parejo. Perdimos por el último hill. ¿Qué va a ver las predicciones? Creo que el único que predijo con nosotros fue Blaze. Es un jugador que te amas absolutamente y lo amas. Y lo amas también. Ahora, ¿cómo estás jugando? Uno de los jugadores que... A ver. Él tuvo que jugar con los Vexes. Ellos quieren pensar... Pauers... Pauers... Pauers siempre vota por E. United, bro. En carnet ya sabemos que cuando vamos contra E. United, siempre va a votar por E. United. O sea, esto no es para tirar tampoco hate para nadie, bros, porque... Pauers no puede ver que E.G. yells que ha sido parte de él. Pero está divertido verlo desde aquí. Está divertido verlo ya ganando. Ya ganamos y ya... Más tranquilito, ¿saben? O sea, es solo el poder de fuego y el músculo sea suficiente para ellos. Ahora, con ellos perdiendo... Lo puse porque las ganas de seguir, güey... Es de seguir mejorando, bro. Aunque ganemos, me gusta seguir mejorando. Quiero seguir mejorando y... Por eso lo puse. La verdad es que ver un match así después... Ver un match así de tryhard... Después de que... De que ya ganamos. Está muy... Me siento muy... Muy bien. O sea, se siente muy padre. E. United. Ellos jugaron... Ellos jugaron bien la noche. Los Knights de Pittsburgh, ellos ganaron su match 3-0 off-stream. Están a venir juntos en este uno y poner en un show para nosotros. Me y Colin. Estamos en un grupo de uno. Chat, necesitamos tu ayuda para romper este uno. ¿Quién crees que va a estar muy parejo, güey? Pero que pensé que íbamos a ganar. El chat votó E. United. No sabía eso, no había visto. Poco a poco vamos a agarrar la confianza de todos, bros. Poco a poco. Akatsuki, qué pedo, bro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Garme. Muchas gracias. Yo voté por ustedes en producir ganar 50 puntos. Ricos puntos, Rocky. La verdad, es normal. No les digo como, ah, voten por nosotros, ¿no? O sea, hay veces que también hemos perdido y así. Dicen, ah, no mames, esos güeyes, qué pedo. Lo divertido es emocionarse en el momento. Apostar por el que ustedes creen que en el momento está más fuerte. O incluso viceversa. No veo a E. United venir aquí y empujar a los knights alrededor necesariamente. Incluso lo vimos la última noche. Perdóname. Lo que están diciendo es que como que va a estar un match muy... Muy cerrado. O sea, nunca dijeron... Colin está diciendo que aunque votó por E. United va a ser un match muy... O sea, un match muy cerrado. Vamos a adelantar un poco. Ahí está, ya empezó aquí. Vamos a ver, ahora sí, bros. Lo único que recuerdo yo un poco aquí que les puedo decir es que empezamos muy bien. Pero... Ya después... Quiero ver en qué hill fue que nos costó mucho. Porque llegó un hill que nos empataron. Mac, buenas noches, papi. Ricos puntos, bro. Vamos a estar aquí viendo este pedo, bros. Espero lo disfruten. Ya sé que ustedes ya lo vieron, bro, pero... Lo quiero ver con ustedes para comentarles un poco de... Les digo lo que estaba pasando dentro del juego. Y... Y pues nada, aquí en la inicial jugamos... Jugamos la inicial normal. Todo tranquilo. No sé por qué no empieza. Está para dar la provisión de EJ. Ahí volea a Dis. Creo que perdemos la inicial. Ahí sí se llevaron el arco, güey. No parece cómodo, pero se lo llevaron. Oh, nice. Ahí viene un atras de mono, güey. Nos la daban inicial, güey. Ya no me acordaba, güey. Es que no resaca una kill, güey. Oh, le, güey. Y ya tenía nates. Ya tenía nates ahí. Él le hace una buena nate, vean. Tiene su manera de force. Creo que mató a otro, ¿no? No sé si mató a otro con él. Creo que sí. Que mató a dos con él. A la verga, así lo tiramos, güey. Qué puta lanza, Rube Castro. Tienen que descargarse, colectar y tomar el 3v3 fight playing for the Kog spawns. ¿Dónde va a poder spawnar en el mini-map close to the team? Así que, el United está todavía en una buena posición. Cuando Rayver se mueve, Power... Tiene que haber disparado y salirse. Porque... Iban a llegar todos. Hay monos que rifó una kill, güey. Creo que el mono mata a dos, como leyenda, güey. Qué leyenda bono ahí, ¿eh? Nos dejó en un 3v2. Ahí hicimos perfecto, güey. Todo esto está pasando perfecto, güey. Creo que ahí aguantamos bien, también. Creo que ahí ya se llevan arco, güey. Hasta ahorita todo está perfecto, güey, para nosotros. Ahí puedo acceder en el arco, porque... Estamos en una posición relativamente fácil. Ahí me la podía haber pegado, güey. Ya está en la esquinita. Venla. Ay, la verga. Pongo que no me vio. Bueno, hicieron un buen retake. Ahí... Ahí me parece que volvimos a ir nosotros. Volvimos a ir, creo que lo ganamos. Creo que ahí vi un mato... Mato a Demise. Creo que corren ellos. Y Demise todavía tiene un bow. Creo que sí podemos tirar a Dis. Creo que sí lo tiramos. Sí, sí. Pero ellos van a limpiar el kill. Ahora, con una gran ventaja, ¿qué puede PK hacer con ello? Pueden encontrar el bow. Ahí... Ahí... Blanqueo a la batilla y lo mato. Creo que se la pegan a... A alguien. A River, güey. Llego... Y luego matamos a Powers. Me tiro con él, güey. No sé cómo, güey. Me tiro con él, güey. No sé cómo, güey. ¡Oh! ¡Eso es un double down! ¿Puedo Monke savela? ¡Eso será! ¡No hemos terminado ya! ¡Ey! Estaban respondiendo a lados diferentes ellos, güey. Bien raro. Esa cosa que nunca pasa. Ahí me salvo, güey. No sé cómo. Gracias a Jesús, me salvé. Nunca había visto a Mono con una... Con un personaje femenino. Ahí nos rifamos, güey. Creo que me rifo, güey. Me topo, güey. Yo lo sigo castrándose, güey. Reseteo porque estoy rojo. Y seguimos metiendo presión, güey. Nada. Sigo llegando. La jugamos perfecto, güey. Yo lo estoy jugando muy nerdo ahí, güey. Y luego matamos a ese güey. O la verga, lo hice cagada. El ojo reseteo. Me estaba rifando ese mapa, eh. No les voy a mentir. Estaba jugando muy nerdo. Dije, no tengo balas de Nightshare. ¿Qué pedo ayuda? ¿Aquí qué pasa, güey? Ah, aquí es cuando vale verga. Creo que empieza a valer verga, güey. Porque tenemos arco y no podemos hacer el push bien, güey. No sé si se la pegó a alguien. Creo que no se la pegó a nadie, güey. ¿Aquí se la pegó a uno? Que ya se había muerto. Ah, si tenía Nadey también. O la verga. ¿Cómo se la volé, güey? No tenía downs, güey. Qué tragedia. Aquí nos tardamos mucho, güey. Yo siento que tendríamos que haber ido juntos. A ver qué está pasando. O sea, en el medio de la hiela o hacia esa línea de atrás. Parece que tendrían que tener un 2v1. E9 tiene un 2v1 en el 90 grados. Un pequeño golpe de Torco. No encontrará a nadie. No va a encontrar damage de flash. Un flash de flash sobre la top. Buen golpe de desinidad para desinitar a TJ. Y ahora... Por eso se dan todos mis perros de ahí, güey. No perdemos. A veces se nos flanquearon. El... Powers estaba rifando, güey. Estaba ganando muchas... Muchos... Muchos clutch plays. Estaba haciendo mucho tiempo, güey. En los WAMIs estaba difícil matarlo. Me mató a Diz. Después lo dejó Wansho. Ganamos o perdimos este mapa. Lo perdimos, güey. Pero estuvo muy parejo. No hace respuesta aquí. Creo que aquí nos tardamos también mucho, güey. Ahí fue un poco de desconcentración. Nosotros no tenía que haber gastado... Gastados estos monos. Y una de las cosas que me gusta de esto... Es que le terminamos ganando, güey. Creo. Creo que lo tiramos. Hicimos bien, güey. No sé cómo las Nades cayeron ahí, güey. Yo no las escuché. Es que peor que las Nades no se escuchan a veces, bro. Está muy raro eso. Oh, la verdad. Lo dejó Wansho. Creo que no llegan. Sí se pararon, güey. Creo que mató a uno yo ahí. Todo bien. Esos dos puntos fueron los que nos chingaron, güey. El de mid y ese último, güey. Ellos lo jugaron bien también. O sea, nosotros los... Pumos haber jugado mejor, güey. Pero la gente ellos también lo estaban jugando bien, güey. Esta pelea la ganamos, güey. La gente a TryHard, güey. Yo estoy metido 10 ahí, güey. A la verga. Es que bueno, es un TryHard sote, güey. Ya estamos sentidos para el next, ¿no? Sí. Aquí me ganó un 1v1 de Mice. Ya me acordé. A este 1v1 lo tenía que haber ganado. Le metí un putazote. Los tuné y le metí un putazote. Y luego me mató, güey. Mi cachazo no le dio, güey. Yo me acuerdo de eso, güey. No sé si lo pasen. Ahora lo pasen, güey. Quiero ver que si me caché eso no le da. No, ya no le... Ahí me ganó el 1v. Es un buen 1v. Tiene que haber ganado. Ellos lo jugaron bien también, güey. Muy castroso. Creo que ese Retech lo ganamos. Sí, no sé ni cómo. A la verga, no había visto eso, güey. Espera, tenemos perdido o ganado. No sé si lo ganan. No, no, no lo ganan. Esos 3 hills seguidos, güey, los perdimos, güey. No nos puede pasar, güey. O sea, te paso 2, güey. O 1 y medio, pero ya 3. Es porque ya estamos desconcentrados un poco. Ya teníamos. Cuando ya ganamos ese 2v2, güey. Lo jugamos bien, muy bien, monillo. No me acuerdo qué pasa aquí mucho, güey. Ah, la verga, flanqueó, pavo, güey. A la verga, qué putazote, güey. No me acordaba de ese hill, güey. Guau, güey. Flanqueó, nadie nos dimos cuenta. Quiero ver cómo flanqueó. Lo va a rezar tantito, bros. Tenía un 1v con mono y se fue. Ah, no, con River. Esa es buena play, güey, la venta. 3, 2, 4, off the back of a powerful flank coming in from Powers. He's gonna get his team to spawn for next at Rubble. Hey, Blaze, ¿sabes me de decirte sobre todos los jugadores inteligentes que Powers has played with? Uh-huh, uh-huh. Ribs might not have been on any of those championship teams with Powers, but Ribs understands the smarts that Powers has been imparted with. Ribs switch to him, and then switch back to Powers, güey. Powers through a smoke, and then use the smoke to just run... Pagos estaba rifando, güey. Está... está haciendo plays, güey. Muchas plays, güey. Pagos está jugando bien, güey, también, güey. ¿Demais también va bien en los stats? 15-6. Hola, güey, qué bueno, Nick. El Observer, güey, está diciendo ahí, Colin, que es Ribs, güey. Ribs, güey, ha jugado competitivamente mil años. Por eso, les digo que me gusta mucho, güey... Ahí le gané un 1-B a TJ. Me gusta mucho ver a... Aquí, no es porque tengan algo contra Azteca, pero aquí la cámara la mueve un ex-pro player, güey, que es Ribs, güey. O sea, literalmente... Eso me gusta mucho, güey. Porque casi siempre, si se dan cuenta, está como en la pelea. ¿Ya vieron? Está pasando la pelea. Ahí empezamos a dar comba, güey. Podríamos haber dado comba. ¿Ves? Estos dos kills nos fuimos perfectos ahora nosotros. La maneja Ribs está aquí. Yo no sabía que la manejaba Ribs, pero acaba de decir, Colin, que la maneja Ribs. A mí me hacen 2-B-1. Recuerdo que les digo que me están haciendo 2-B-1. Una de las cosas que tiene que estar preocupado es el hecho de que parece que Ianite está empezando a llamar a estos ángulos extra extra. Y me encanta este 2-B-1 aquí. Se han llamado a ir a la parte corta de la mapa. Ahí no importa tanto que yo me muera, güey. Aparte porque Dee se fue a capturar, no sé por qué. Tenemos posición. Tenemos next. Creo que ellos tenían nates. ¿Quién tenía nates? Sí, así en el TJ Force. Ah, aquí me acuerdo que le gano un Wambia atrás a 10. Creo que tiene un gran ángulo aquí. Sí, lo hace. ¡Oh, Demise, pero es pick! Eso podría ponerse todo esto en la parte. Si le dieran otro pick over to Monkeys. Monkeys pierde ese golpe a TJ. Creo que TJ está esperando por el respawn antes de lanzar esos 2-B-1. ¿Qué bueno puedo ver aguantando un poco esos arcos, pero a la verga, qué poco en ese nate? Es un blunder de un nate. Esos dos jugadores para E United. Los últimos dos en frente de la cruz aquí es de la Nates. Pero con el flash y el punto de golpe. No, 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 no. El último jugador tiene que desengagerar. E United se ha desengagado detrás de la 4-B-4-B-4. ¿Qué peor que se murió el mono así? ¿Qué peor que se murió el mono no tenía Downway? Eso es bien raro. Eso lo guayamos también. Aquí lo que pasó, bros, ahí no aparecen el... Creo que no aparecen el macho. Pero ellos tenían la posición para mí. Vean el mapa, yo soy acá. Aquí, véanme. Yo ya sabía que Power estaba escondido, güey. Ya lo estaba castrando ahí. Pero de repente me empiezan a dar cross, güey, vean. Estoy al 68%, güey. Me empiezan a dar cross acá, vean. Vean, me dejó 71. Power llega y me hace un OP. Vean. Está apareciendo en la cámara, güey. Pero a mí me estaban castrando del otro lado, güey. Me estaban dando la cabecita, güey. Me dejaron el 71%. Power llegó y me hizo un OP, güey. Tu cámara tapa el mapa. Bueno, un poco de explicación ahí, güey. El chiste es que me estaban dando cross a mí. Los Knights tienen que volar a la hiela. Los Knights no pueden esperar demasiado tiempo para intentar empujar. 8 segundos más. Ningún tipo de desplazos son buenas desplazos para el United. Desplazos, 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 desplazos de 3, desplazos de 2 segundos. Será desplazos de 1 segundo. No lo hagan. No lo hagan. No hay desplazos, desplazos, no desplazos. Eso será todo. Es el capítulo. Debería a los stats. Lo que nos están ganando mucho en Teamwork, güey. Tienen mucho damage ellos, güey. Literal. No lo grabé ese match, yo sí lo grabé. Estuvo bien el match, bro. O sea, lo que puedo sacar de aquí es que... No siento que estábamos jugando nuestro pick en control, güey. Podemos jugar mucho mejor en control nosotros. Y aún así estuvo parejo, podría decir. Quiero ver, quiero ver lo que dicen, bro. Guau, ese bokeh, güey. Lo que pasa es que E.United estaba básicamente enviando a alguien a las partes secundarias del match. O sea, para ir para el spawn corto o para encontrar a la gente extra de los knights. Y luego E.United tomaría sus números. ¿Recuerdas cuando me llamaba que tenían que matar Demise? Y la Demise no tenía que conseguir el chunk que les dio el spawn corto. Que les permitió que mantener el spawn corto. Y la repetición. No, es la repetición. Cada vez que tuvieron la oportunidad. El flank de los powers fue genial. Suas luchas fueron genial. Pero fue, sin duda, el hecho de que E.United estaba dispuesto a ser un poco más paciente. Vamos a rifar. Adelanto un poco. Les digo, ese fue el último heal en el que perdimos duda. 300 a 247 es el último heal en el que perdimos. Un heal en el que se puede decir que perdimos por un heal. Vamos a ver que puedo con este mapa. ¿Escucha abajo? Ok, Artur Azul. Ahí está, ya. Ya sabes escuchar mejor. Tampoco le quiero subir muchísimo porque yo... Lo voy a escuchar mucho. Y realmente creo que eso va a ser una situación interesante. Y lo hicieron. Le di a Dyslexic en la frente de la mapa. Me gustó esa playa de ellos. Dyslexic le dio todas las peles. Esta ronda la perdemos o la ganamos? No me acuerdo. Y ahora es un 3v4. A la ganamos. Este mapa lo jugamos muy bien también. Cuando ya tenemos una kill, ya no perdimos casi ninguna ronda cuando tuvimos números. Los Knights son un equipo extraordinario talentoso. Así que no estaré sorprendido si veamos un 1v1 después de esto. Sí, no lo haré. Nosotros hemos visto que ellos tiempan muchas series. Pero, ya sabes, ellos perdonan el control. Ellos salen y salen a alguien en la ejecución. Porque la cosa es que las condiciones de ganas de finales de las últimas sesiones han sido la ejecución y la escalación. ¿Vale? Y, ya sabes, fuera de un control de distrito, que yo creo que es la mejor mapa. Ya sabes, eso es como ellos han tomado muchas series. Así que no estoy sorprendido de su performance. ¡Raever se dio la stun! ¡Y él se dio la stun! ¡Buenos sabrosos de él! ¡Tj! ¡Puevele unos shots solidos y se dio 2 kills! ¿Qué pasó aquí? Si mataba a Powers era 2v2. Yo pude haber matado a Powers en esta. Yo tenía un Wambi 1 con él, güey. Y me ganó un Wambi. No sabía, no había visto eso. Me hubiera quedado 2v2 si mataba a Powers. Revers se reforzó este mapa. No se veía nada ahí, güey. La pincha capa de humo, güey. ¿Dónde se quedó? ¿Quién está quemando Powers? 38% Ese Hedgehog puede haber cambiado muchas cosas, ¿eh? Lo jugamos bien, güey. Nos puede ver complicado si me habéis dado un Hedgehog por ahí, ¿eh? Sí, y está en la parte de las playas que Rayburn está haciendo en el interior. Tengo que ganar la única que pide, que presumo en las P.E.K.K.A.Skins. Yo también la tengo en mi pistolita, güey. Es que güey, nosotros la hemos tenido mucho, mucho tiempo, güey. Y eso es, por supuesto, en E United, demasó a T.J. y Powers para hacer playas en el interior, en las esquinas. Y eso es lo que vemos a Monky y a Desinite que estén composados en todas las luchas. Y también tienen la lanza de poder de Fierce, que también está haciendo grandes playas. Rayburn está rifando aquí. ¿Qué dice rifo, bro? 2-2, estaba parejo. ¿Hubo una ronda? Hey, McEvy, al papi, muchísimas gracias por ese prime, carnal. Se aprecia muchísimo y bienvenido a la de su crew, bro. Se aprecia muchísimo, bro. Muchísimas gracias por esa suscripción, güey. Muchas gracias por el apoyo. Creo que pueden esperar un segundo, quizás dos segundos más, para lanzar ese flash extra. Una de las cosas que Rayburn ha sido capaz de hacer es salir de la stun muy rápido para obtener ese primer golpe de Dyslexia. Si solo... Si te compras un segundo y lanzas un golpe de Dyslexia, tienes la oportunidad de salir de esto. Una vez, Rayburn se saca la mano de su cara muy early, pero Demas está ahí para un golpe de body shot en un desierto. No se lo haga perdemos, ¿no? Ya me acordé aquí. ¿Aquí Demas? Me hizo un puto back-ay, güey. Así, me hizo un back-ay a mi Ray-Han, güey. Literalmente... No aparece en el stream, pero literalmente yo estoy en la línea y de repente me hace un back-ay así. Legendario, el IMAX. Terrifico. Esta semana en ocho. En dos semanas, creo que vamos a encontrar a Revers. Estoy muy curioso de ver cómo quiere hacer ese ajuste. Cuánto amplio ha sido un factor decidido todavía. El stun está ahí. Él está en una esquina. Eso es un golpe. Eso es un doble. Y la batalla de platos se ganó de nuevo por los Knights, pero no está terminado. Les digo, teníamos números y ya estábamos muy castrosos, güey. Él siempre saltaba para atrás y ya. Fue lo cross. Está el quinto match contra la Revers. ¿Tienes tres flashes para la plataforma en esa época? No vi el tercero. El Pittsburgh Knights trae un tercer flash a esa lucha. Dicen, no, no va a haberlo de nuevo. No, no va a haberlo de nuevo. Pero con Colin, como habías hablado antes, y como lo hemos aprendido, ¿sabes? Julio, sí, mañana. De hecho, mañana hay el primer E-Dace y vamos a jugarlo, bros. Va a estar bueno mañana el E-Dace, bros. Trayu, muchas gracias por esos beats, papi. Hace 11 minutos, no los vi, pero muchas gracias. P.K. sabe eso. Pero ellos van a ir por el white. Ellos juegan por Desonite esta ronda. Tienen dos kills. Los incinerarios no conectan. Esa es una gran kill para Deslexic. No fue capaz de terminar. Y va a estar en el segundo momento. Están jugando bien. Y eso es exactamente lo que necesitan. De nuevo, los Knights son tan buenos en esa lucha de la plataforma. Estoy en realidad muy chocado, bros. No tengo que ir a salir. Mexicano, muchísimas gracias por esa sub, bro. Muchísimas gracias, te aprecia muchísimo. Muchísimas gracias por esa suscripción. Me gusta tu nombre, eh. Todo lo que es posible para hacer la vida increíble. Ojalá pongo pausa. Bros. Vean nuestro ping. 3, 5. 10 es igual que nosotros. 44. 56, 52, 56, 53. Está pálido eso. A mí no me lo puedo mentir. Eso es lo que me ha hecho en la bag de chips de queso, ¿ok? Ya, sabes, después de esa performance, call a Halfway up. Get it over there to him. Ship it. Overnight. Raver. La mueve. Están trabajando con Fierce para obtener esa kill. Una vez más, plataforma dominada por la Knights. Incineraria connects. La última vez, la verdad. Es decir, yo no tengo que quedar aguantando mi tiro, ¿yo? No perder a un jugador. Se ganan otra round. Una de las que. Tienen que ser mejor en el juego. Claro que sí. Papi. Tienen que ser capaz de ver en el VOD. Incluso si ganan esta mapa. Incluso si vuelvan y ganan. Creo que son tres rounds straight. Necesito que es 5-3 ahora mismo. Incluso si vuelvan y ganan tres rounds straight. Para ganar de 6-5. E United tiene que ser capaz de ver en el VOD. Y entender lo que Raver ha hecho para ellos. Esta es una de esas situaciones. Ahí está. El Dyslexico está detrás de la plataforma. Ahora, él está dando a los incinerarios straight over to Raver. Y Raver... ¿Qué van a irse de Raver ahí? Ya tenemos números, güey. Y como que ya la dejamos muy safe. Nos ayudamos muy rápido, bro. Riquito mapa. Pero igual le sacó un mapa de KCP. Sí, sí, sí. Vi que le sacó el primer mapa. Ya después les ganaron. Como muy feo. Este es otro día en la oficina. Vamos a ir a Sabat número 3. ¡Uh! ¡Wii! Espero que ustedes tengan un buen tiempo en casa. Estamos todos unidos juntos en esta serie. Y tenemos que irnos hacia la escalación para ver quién puede romper esta tienda. No vayas a ningún lugar. Vamos a ir a distancia. A ver si se arriesgo a este mapa, lamento. Vamos a adelantarle, vamos a adelantarle, adelantarle. La repetición es. Vamos a adelantarle el otro mapa. ¡Ey! ¡Ey! JQ. Papito, muchísimas gracias por esa prime, bro. Muchísimas gracias, bro. Se aprecia muchísimo. Se aprecia muchísimo el apoyo. Muchísimas gracias, güey. Y prendíse el tren del hype, güey. Muchísimas gracias, bro. Un saludote, güey. Muchísimas gracias. Bienvenido a la de SoCrew, bro. Y los quiero mucho, bros. Recuerden que también estoy haciendo una rifa, bros. Para los que no sepan, estoy rifando un control. Aquí está el comando. Y a los 100 suscriptores se va a donar. Ya somos 65. Ya casi se hace. Faltan 35. Así es que... Muchísimas gracias y mucha suerte a todos los que quieren participar en ese sorteo. Porque todos estos jugadores necesitan tu energía. Y yo diré, yo y Kyle. Y yo también. Lo amamos. Están pagando atención a ustedes. Ustedes están dando gas. Y hasta ahora ha sido una gran noche. Porque estamos a blazar. Estamos divertidos ver aquí el match. Ya todo chill, bro. Se los prometo. Flashes go down. Y Desenite va a volver. Porque él sabe que el flank está llegando. Es el mismo flank que Rebel tenía. Es el mismo flank. Él va para la casa. Él está intentando ir para el Mr. Cr... Eh, como... Para spread las fuerzas de E Unidas. Ah, yo me fui para B. Bien, güey. Nos habían ganado en la pelea. Y mientras que el monkey esté vivo. Esa es la vida de los restos de los jugadores de E Unidas. Muchísimas gracias por ese prime, carnal. Muchísimas gracias, bro. Un saludote. Bienvenida a la de SoCrew. Muchísimas gracias. Se aprecia mucho, bro. Ay, que manón llega y lo para. Vean. A la verga. La ronda la tuvimos que haber ganado, bro. La neta. La choquemos. No vi que Genaro estaba escondido aquí, güey. Creo que a Genaro le faltaba un down. Juli, muchísimas gracias por esos 40 bits, carnal. Se rifaron hoy. Muy buen match. Muchas gracias, bro. A la verga, qué putazo. Aquí es Raver, es el reforgo, güey. Nunca, bro. A la verga. Algo que me gusta también, bro, de ahorita con Genaro, es que la verdad nosotros no jugábamos muy bien Traininggrounds en el pasado Split y lo hemos mejorado mucho, bro. La verdad. Aquí Raver vuelve a ganar un 1B, güey. A mí me gana un 1B arriba de this. Ah, Genaro está aguantando como leyenda, güey. Qué leyenda es Birley, güey. No tenía... Ah, no tenía balas. Qué leyenda, qué leyenda, güey. Reveces un trajazo, también, bro. Aquí pudo haber salvado a esta play, bro, vean. Vean, güey. Aquí la ganábamos, eh. Ella llegaba por atrás, pero les fallé. La verdad fallé. Güey, aparte fallé. Escuchen, vean esto, güey. Vean. Escuchen eso. Vean esto, eh. Fallo. Paro a Mono. Y Mono me va a parar. Y de vez de pararme, su Mono se va para arriba, güey. Vean. Y le cae un cachazo a Powers, de así. De la nada, vean. Estuvo bien cagado, vean. Le fallo dos, pero acaso paraba a Mono. ¿Y Mono me va a parar? Y inga, su. Y pinche cachazo que le mete a Powers. Si ganaba yo esta pelea, bueno, mataba a Powers, teníamos chance, güey. Genaro estaba jugando muy TryHard, sí. Genaro jugó muy bien este mapa, me gustó cómo jugó... Me gustó cómo jugó a escalada. El comando se está mal, bros. Es que nunca sé cómo cambió el comando ahí desde el chat. Siempre me voy para... Ojo, cuantos subs somos. Somos 67 subs. Dos, dos, tres, el retake a B. BOTOX down. BOTOX down. BOTOX. Going to be kind of standard. Me and Colin are not expecting to see anything go down centerline until... Around... Around three or four. Both these teams make that decision. El BASE. Papi, tú sabes todos esos comandos como leyenda. Ojo, tenemos que haber ganado. Yo mato Powers. Y creo que a Genaro lo dejaron en one-shot, dejó en Lancer. Cautic, muchísimas gracias por esas Prime, papi. Muchísimas gracias. Ah, aquí, güey. Escúcheme, güey. Güey, esta fue una tragedia, güey. No hay nadie. En una posición de poder. Aquí, Raver tenía cross para Diz, ¿no? En Diz estaba one-shot, güey. Estaba como a 47. Eh, Raver tira el cal a Mono de que le está dando cross. Y, güey, Mono alcanza a tirar a Raver así como con dos balitas, güey. Vean esto. Vean, güey. Vean el down Raver a Mono, güey. Qué tragedia, güey. Estos dos rounds las tenemos que haber ganado también. Llega antes, Pau, es porque se cayó de su lado, güey. Aún así. Vean a Genaro volando ahí. Aparte, lanza a Stone, Powers, y un traigo. Gracias a la 2v2 battle. Este lexic fue salvado. Es E United. En la posición de poder. Papito, Sephiroth, regresando. Muchísimas gracias por esos nueve meses, bro. Muchísimas gracias, bro. Uf, me gusta, me gusta un buen ese, esa alerta, eh. Muchísimas gracias, Sephiroth, por esos nueve meses. Y bienvenido de vuelta, papi. Les digo, esa sí fue una tragedia. Y aparte se cayó del lado de ellos, güey. ¿Sabes? O sea, qué pálida, güey. Estos dos rounds las podemos haber ganado, güey. Ahorita ya viéndolo bien, eh. A ver. Puta, a Sote me metió aquí. A la verga, me dio todas las peles, güey. Con razón, güey. Me caí bien rápido. Dije, ahora qué pedo. Vamos a rejuegar a B. Aquí aún así, creo que... Vean lo trajerjote que somos, güey. Aquí a otro equipo ya lo hubieran hecho trica, güey. Pero nosotros llegamos, güey, como Warriors, güey, a tocar. Ah, no, aquí no es. No es aquí. No somos unos trajeros, güey. Este que aquí llegábamos y alargábamos la ronda más, pero no. Yo traje, diabros. Yo soy de no juega a Warzone. La verdad es que ya no juego a Warzone, güey. A mí me gustó mucho el otro mapa. Aquí ponemos el sniper y no ganamos las iniciales, güey. Pero después lo jugamos muy bien, güey. Quiero que pasen... Es que no aparece, güey. No ponen el marcador. Es que les quiero ver... Les quiero decir algo. A ver. Vean, bro. Yo iba 1-6-3, güey. La verdad yo estaba perdiendo muchas peleas, güey. Aquí con este 2-0 estaba perdiendo muchísimas peleas, güey. Pero aquí es mucho de... O sea, imagínense si yo solito me empiezo a... Empiezo a sentir que me está yendo de la verga y... Sigo cometiendo los mismos errores. Yo en ese momento, güey, yo sabía que estaba jugando mal, güey. Yo sabía que no estaba jugando como debía de. Y güey, di un rigue en cabrón, güey. Vean, eh. Iba 1-6-3. Y ahorita que van a ver cómo acabó. O sea, con clase stats no importan tanto. Pero es como para darles esa explicación mía, güey, personal, ¿saben? Están usando esas marcas para configurar las doble kills, las doble lancers, las doble lancers. La extra shot lane. Y eso es tan importante cuando esa inteligencia clara está todo en el mapa, ¿sabes? Es ayuda a que todos llegan a la misma página. Entendiendo las posiciones de los jugadores. Y en este nivel, pueden deducir dónde están los demás jugadores. Y así, vemos grandes set-ups de E-United. Siempre que veo a Demise, güey, cuando peleando, güey, pienso que es Diz, güey, por esa carne. Estoy leyendo a T.J., güey. Ahí River se rifó pasado de verga, güey, a la hora de irse en corto. Creo que no hicieron nada con el Snipe, pero sí se la vuelan a alguien. Siento que Power no hizo tanto con el Snipe, pero creo que varias veces lo tuvo, ¿no? Siento que puedo haber hecho más. Qué gastroso, güey. Vaya, yo tenía miedo que me la volara, güey, se los prometo. Y aparte, como mi personaje está bien cabezón, güey, dije, no, güey, me va a dar headshot. Creo que no me dio un headshot y dice que mi personaje está bien cabezón, güey. Muy castroso, güey, nosotros con la Lancer ahí, güey. No los dejamos llegar, aunque en el Snipe. Y luego intentan disparar a los monjes. Sí, ahí está el double push. A ver si se la vuela, creo. A la verga, qué rifado. Ahí me la vuela a mí. Ah, no sé si se rifó, güey. Me la vuela a mí también, vean. Y mono le hizo double down. Qué tragedia, güey. ¡Oh, luz! Cabrón. Qué pedo con power, güey. Qué poca se voltea y le da body shot a River, güey. Vean, güey. No había visto eso, güey. Eso de perra, tryhard, güey. Qué poca que le da mono, luego me la vuela y luego se da 360 así. Y le daba a River, güey. A la verga. Si se la volaba a River, a la verga, ¿eh? Este eclipsazo, güey. Aún así, porque le dieron el body, güey. Pasó eso, güey. Aquí es un trajazote, güey. Este kill, güey, es muy importante, güey. Literal. O sea, miran. Esas son las cosas que a veces... Pasa mucho, güey. Yers, güey. Que los jugadores son como lo que se distingue, güey. Aquí en Genaro, güey, si se hubiera, no sé... Jugado precipitado y todo. Si se muere, güey, nos hacen trick up. Ya perdemos la ronda. Literal. Pero... Le aguantó el one via this y lo mató. Y eso, güey. Eso nos dio la win, güey, literal. Esta kill. Tiene el sniper y yo no. Tiene el 1v2 en el home hill. Tienen números en el medio de la mapa. Si quieren presencia hacia A. Oye, aquí, güey. Meto un putazo. Meto un putazo. Creo que la tiramos ahí. Tío. Luego volví a dejar el one shot. Dizik. Como más, se arriesgó. Tiene el 1v2 en el nuevo. ¿Tiene el 1v2 en el nuevo? ¿Tiene el 1v2 en el nuevo long shot? Ahí, güey. Van a mi, güey. Van a mi dando mi vida, güey. Te la juro y yo me estaba muy... Muy, güey, güey. Aquí el R-Canaro se rifó, güey. Esto es cagado, güey. Nah. Esto es cagado. Nos rifamos aquí, güey. Te digo que es aquí el de Genaro, güey. Nos salvó la ronda, güey. Si no, ya lo hubiéramos perdido ahí. Y después nos rifamos, güey. Literal. Sí, por cierto, tienes que ser inteligente. O sea, tienes que ser inteligente y jugar inteligente, güey. O sea, no porque estás una verga así en el juego de que, güey, matas a todos y todo. Y no juegues inteligente, güey. Va a haber muchos match y no vas a ganar, güey. Puede ser que ganes unos cuantos, güey. Porque, pues, eres bueno, güey. Pero... Para ganar como mapas consistentemente y todo eso, tienes que ser muy... Muy inteligente en el juego también, güey. Oh, hombre. Bueno, Kaurz, él, 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 él ha hecho el supporto en Kass, en D. Ahora, cuando Desonite se mueve, él ha hecho un buen golpe. Pero él va a rápidamente converger en síndrome de Mines. Él da la sniper. Aquí no nos mueven a ganar la inicial. Yo iba a tirar a TJ. ¿Cuánto está TJ? Tres PK, con una advantage. Oh, poder se arrepentir. Oh, güey. Voló muy lejos a... Esas rondas donde tenían este güey, el sniper, no sé cómo las ganamos, güey. No lo dije, pero... Puedes tenerlo. Ve cómo me muevo, güey. Veando a mí, güey. No era uno de ellos. Oh, Desonite con un rápido movimiento, pero después del retake en B. Qué poco de movimiento, güey. Nah, es que va en ese momento, güey. Güey, te lo juro, güey. Si no me muevo ahí, güey, me huele la cabecita, güey. ¿Quién es esa? ¿Quién es ese momento de caderitas, güey? ¿Quién es ese momento de caderitas, güey? ¿Quién es ese momento de caderitas, güey? Ya está bien cagado ponerlo en... No se va a tomar en B. Estos skedaddles están bien fuera de ahí. E United tiene un jugador dead. Eso va a ser difícil. Ah, la verga. Pegó en la cover, güey. ¿Ese era Headshot si no se usó a la cover ahí? Pero, you know, puedes ver la velocidad en su decisión de hacer, su decisión en sus snipes. Güey, yo ahí estaba bien culeado ahí, güey. O sea, ahí. Güey, pensé que me podía volar ahí. Dije, nada, ya vale, güey. Y Evan, también. Tres opciones para poderes para realmente enfocarse en cuatro shots. Evan se fumó. Yo creo que, sí, él va a enfocarse en Deslo en esta área. ¿Puedo obtener el shot de body shot? ¿Teniendo el retrito? ¿Qué me refé, güey? ¿Puye qué coño los puché yo? También, también, en una flip-in. Fierce, haciendo un buen trabajo para defender B, pero no es suficiente. Necesito un flank para entrar en el medio. Rayver se conecta con el shot de body shot. Se cruzó, pistola bajada. ¿Pero qué podía hacer? Estaba capaz de entrar a B y... ¡Oh! ¡Oh! A él le estoy, güey, me estoy moviendo como rata, güey. Se lo juega para que me vea. Esta mapa es la forma en que se va. Porque, de vuelta a la vuelta ahora, Pau, ¿qué pocas? ¿Qué pocas le da? No pueden conseguir shots de él y Deslo está como capaz de salir de libre. Quiero que B o B, para ayudar a esa lucha inicial. O simplemente, mantener la controlada de la mitad de la mitad. En los knights es favorito. Pero, si ganan esta mapa... ¿Qué pocas en poner un comercial? Estas últimas dos ronadas son... completamente... Me apoderé. Es un comercial fake, eh. ...es ganando esa lucha inicial de la mitad de la mitad. No me importa lo que dice esta línea de estatal. No me importa si es 3, 8 y 6. es el hecho de que no pueden rotar en la mapa, no pueden ser disparados y me mata los mejores en esa pelea y y y y y Se pierde la cabeza, en el final, es una captura de E-Hill por P.K. A quien le juega bien verguero. ¿Mato a este güey? Yo le juego bien verguero. Ese es que me iba a sacar a Sniper y le iba a tratar de jugar más verguero, pero pues no. Aquí llegué como superhéroe ahí. Tiene un jugador de verdadero monstruoso. A la verga, pensé que nos iba a acabar otra vez. Double lancers, ahora tres jugadores montados. Va a ser un 3v3 aquí, creo que. Hay revés de Riffon aquí. Y creo que flanquea. Aquí flanquea y creo que los mato, güey. Meta un putazote. Y luego se salva a un mono. Estuvo rifado, güey. Esas que están sacando, güey, están... Eran... Eran... Ahí me puede haber quedado escondido, chonce, güey. Por medio culo. Sí. Sí. Vamos a ver cómo cada equipo puede usar la pequeña ventaja en la que tienen para hacer algo más grande. PK, presionando... Perdón. PK, presionando. Un United presionando para obtener el DCAP. Y van a obtenerlo. Esa es una hermosa desplazada de Raver. Raver va a forzar a alguien de vuelta a ellos. Va a terminar siendo TJ. Raver en un 1v1. Haciendo a castroso. Es posible. Porque están demasiado abajo. Tienen dos, güey. Tiene dos, güey. A ver, yo creo que tiene un problema. Es una situación que encontrarás en el Unidad. Ahora lo matamos, Mono y yo. No importa si hayan pedido home porque Mono y yo ya tenemos al otro. 3-2. Knights de Pittsburgh. Están llorando, no solo en esta 3pe mía, pero tratando de tomar un control de 2-1 de una mía. De esta posición de las que jugaron contra United. Mano, estas últimas ronda han respondido absolutamente Y sabes, nos creditamos a Dzenai por sus grandes plays en ronda 3 y 4 Y así, pero cuando volvemos a esta última ronda Estuvo muy clean la nuestra ronda, la verdad estábamos jugando muy Tuvimos que haber ganado, las 5 las tuvimos que haber ganado No creo que tuvimos ninguna que donde nos tuvimos que haber O sea, donde nos hicieron mierda, ¿sabes? Siempre la llevamos la ronda como... Aunque nos ganaron la inicial, siempre la alargábamos Yo lo vi en mi cara así y dije, güey, está loco este güey que le pasa a uno Y le dejamos a el sniper, güey, y dijimos, no, no, qué poco a ese güey que quiera hacer ese tiro, güey Aquí Genaro se rifa una playsota, güey Yo mato a Diz, güey, y le meto un putazo Y van a Genaro, güey, como leyenda, güey Literalmente, güey, igual Qué pedo con Genaro, güey, que llegó como superhéroe, güey, yo pensé que habíamos perdido eso, güey O sea, mi cámara se veía bien horrible, güey, porque, güey, mato a Diz y de repente tengo dos en mi jeta, güey ¿Me muero? Sí, güey, qué pedo que llega como superhéroe, na Qué leyenda Genaro, güey Qué leyenda, güey Qué leyenda, güey Estará que leyenda, güey, esa ronda, güey, literal, la gana de él, güey O sea, eso es simplemente un fantástico Los Knights en la ejecución y la escalación han dominado las iniciales, esa es la diferencia A la verga Él será capaz de ganar una batalla, eso son los poderes Pero él aún tiene balas, ah, sí tiene balas, no sé cuánto tenía Con dos jugadores en una hiela Qué tryhard sotis, güey Genaro, desde el día 1 de Year 5 se ha rifado, ya sé, güey Cuando... Y ese güey iba a ser campeón, güey, estuvo un mapa de ser campeón con Crack y ellos, bro Lamenta que Genaro es una leyenda, güey Y es el ángulo del juego, cabrón, güey, ya me acuerdo El primero No ha ayudado a ganar Sí, necesitan... Sí... ¿Qué se ponen Poe? Aquí me rijo con el sniper, la neta, un leve, pero me rijo Es Poe, muchísimas gracias, carnal Me aprecia mucho Me dejaron el snipercito y yo... ¿Me lo vas a dejar? ¿Estás seguro? ¡Halo! Ahí se la volaba Mmm... Y lo vi cerquita, ¿eh? De modo lo matan, güey Ay, la verga, eh, me la puede haber pegado No sabía que el arco estaba ahí, güey A la verga, güey Ni sabía que me la estaba pegando Me trataban de pegar a mí, güey, se los prometo O sea, yo en ese momento ni sabía dónde estaba el arco, güey Yo escuchaba que lo cargaba Y decía, bueno, ¿dónde está este cabrón? Ya me encuentro una incencita ahí tirada Entra para acá, incenc A la verga A la verga Si le vuelve a pegar el arco ahí a Raver Creo que se muerde, ¿eh? Oh, oh, oh Le digo a Genaro, Genaro, pucha, papi Y güey, tengo que dar esos body shots, 100% Y luego llego y le tengo que aguantar el tiro a Dish No aguanto todos los igual botes No, le aguanto el tiro Y luego salto, güey Seguro que no sabía dónde estaba el arco, güey Aquí se la puede haber volado a TJ, güey, arribita Creo que luego, luego que me subí Vean, luego luego me subo del apunto Y creo que ahí se la puede haber volado Pero ahí después ya no pude Ven Ahí 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 disparo y ejercicio, creo Ahí tenía que dar disparado No, no sé, no sé si se moría Pero puede ser que sí La papi A la verga Hola, el cabrón Que por qué Blay se pone a cantar, güey Un poco de eso Un pequeño mix de Linkin Park en aquí también Venga Ahora Ahora Monkees Geste que está el segundo snipe Y le dará algo de ammo a Dezo Y van a salir limpio Hoy Gracias a jesús, güey Y se pierde la lucha Y se pierde la lucha Pero se lo había que perderla Y se le hackee a TJ Se le hackee a TJ Y se le hackee a TJ Y se le hackee a TJ Y ya se le hackee a TJ Y se le hackee a TJ y yo the forest is strong with this pittsburgh night roster as they made the proper adjustments after the round number three as soon as they put that power we've been down they were able to kind of formulate the team members me termine yendo 16 9 12 we cuantó iba cuando les dije iba 16 no 17 memorina más dos veces más y maté 16 de ir con una kilo les digo bros tiene que estar mentalizados están valiendo verga tienen que ustedes solitos bueno hay más nada más les va a decir wey te estás pasando de pendejo aunque te lo diga y más te vas a tomar como malgo en ese momento tú solo tienes que agarrarte los huevos y es decir voy a jugar bien wey no es tan fácil como suena pero hay que pensar lo primero antes de hacerlo vamos a adelantarle aquí es el agua como leyenda es aquí es una de esas situaciones en la que me da el MVP de esa mapa a Desnidio, era enorme en tres razonas y era la razón definitiva por la que volvieron en esa razonada. El MVP me lo da coli en ese majo, wow, wow. Wow, wow. Yo pucazo, tene. Yo pucazo, tene. Vamos a ir a Spire y cuando se despliega a Spire sabemos que es una mapa donde necesitas jugar tu vida. Es como una ejecución o una escalación porque esos equipos son tan cool. Si quieres jugar a Spire, casi puedes ver que es un gran juego. Que pedo, como que poca que casi no juego en LAN, ¿no? Si juega en LAN, fue otro pedo. Vamos a ver el otro mapa. Este mapa, güey, quiero verlo porque ni me acuerdo, güey, ¿sabes? En Chile. Realmente, sí. Ellos vinieron. Con eso siendo... Sin duda, creo que... No sé, sabes? Creo que ganaron en el Pico de Fierce porque probablemente ganaron su Pico de Litter con cualquier de los equipos latinoamericanos. Ellos son rebeldes. Sin duda, creo que hay un caso para que se despliega a Spire. Y luego, por supuesto, Bronny, vuelve ahí con los Pioneers. Ellos podrían estar muy bien considerados ganando Roster Mania. Es una de esas cosas donde es todo especulativo, hasta ver cómo la próxima Majora funciona. Y luego, vamos a ver quién realmente ganó Roster Mania basado en cómo estos equipos terminaron. Porque... Es una de las pocas que le ganamos a Optic EC. Es una de las pocas que le ganamos a Optic EC. Que pedo de moda. Es que, güey, me falta hacer wallbuns, güey, en Chile. Quisiera más wallbuns, güey, de chance, güey. Vamos a ver, vamos a ver qué pedo. Esta primera hill es muy importante. Y creo que la manera de que Raiver ha dominado iniciales. No creo que vamos a ver nada diferente. Me encanta el call-out de Ribs para estar en Raiver. Aquí vamos. Mapa número 4. E-United versus the Knights. Vamos a ver si E-United puede ayudarnos a una Mapa número 5. Raiver tiene 4 jugadores en sus huesos. Y toda la squadra de E-United está buscando un kill. Está intentando presionar y encontrarse un kill. ¿Cómo se mueve Raiver con esas putas naves, güey? Ah, a la verga. Se cayó en la JT, ya vi por qué. Güey, si aquí se tragó mi bala. Me dio 98. Güey, qué pedo que le doy todos los peles, güey. Le doy otro putazo antes y luego todos los peles, güey. No, güey, no queremos ver esto así. Ahora te las voy a repetir y les voy a decir. Qué pasó. Qué leyenda, güey, Chile. Venga, tu madre. Está loco. Literal, está loco, güey. Güey, escuche, güey. Déjame, pongo cámara lenta, güey. Neta, estoy muy cagado de mi perspectiva, güey. Ven a mí, eh. Yo estoy ahora acá. Rotando. Güey, yo lo veo. O sea, yo lo había visto y salto mal, güey. Vean. Ve cómo rolo. Ve. Y me da la JT y yo digo, no mames, qué pedo. Y Genaro, güey, yo te paro, no hay pedo. Raiver, güey, yo le estoy dando. Se cae Genaro, güey. Y luego no le doy el tiro. Luego... Fíjate. Fíjate. Luego una reguitita. A la verga. Oh, no, verga. Oh, loco, güey. Oh, loco, güey. Está loco, güey. Literal. O sea, eso se recuaba, güey. El jugador del día. El jugador del día. El jugador del día. El jugador del triple kill. El jugador del día. No sé, güey. Pasó de verga, güey. Literal. Mi cámara subía todo de ella. ¿Sabes? Me cae de cara de ella. Qué güey, qué pedo, güey. Es que matamos a Dimah. Está pasando, sí. Es una rifa moda. Yo no pa'l next. el equipo está tomando el tiempo de respawn y se distraece también y si PK no puede ganar el partido rápidamente y limpiarlo y se levantar y ellos se levantarán para el 2v2, casi se quedó mal para ellos PK, se mantuvieron la tierra y ahora están regresando en la ofensiva sabiendo que el trabajo no está hecho todavía ¿Qué pasa con el equipo? Todos los 3 de esos jugadores pueden hablar español en algún nivel, así que no creo que sea una barrera de lenguaje, creo que es una barrera de química. El Dyslexic se ha jugado con estos chicos, se juegan en el trabajo juntos y cosas así. Pero este es un nivel de química que necesitas, es entender los retakes, los equipos, es entender cómo vuestros compañeros quieren jugar estas luchas. El Dyslexic, sin duda, es acostumbrado a la manera que Toadie... Oh, se le queda bien al piso. ¿Cómo es que le ganamos? En la verga. Ya. Y ya ahí tenías dropshed. Yo estaba diciendo que tenía dropshed. Yo pensé que Power tenía... ¿Esto Sneaky va a pelear de todo? Le di todas las peles y no se cae. Wey, se queda 1%. Bros, se queda 1%, wey. Literal, wey. Vean esto, wey. Wey, te lo juro, ese 1%, wey, hubiera cambiado todo, wey. Porque si yo... Si yo lo mato con ese tiro, yo le ayudo a Mono en berguiza y matamos a Power, wey. Pero Juni le ayudo a Mono porque, wey, me dejó one shot después de que yo le di 99, wey, vean. Vean aquí el 100%, wey. Le di todas las peles, wey. 99. Y luego me tira. Habían matado al dropshed, wey. No sabíamos eso. Vamos a rejuego. Buen call-up, pero aún se está cerrado en el piso. Ahora tiene que... Powers tiene que volver para intentar tomar más... Ya me acordé de algo, wey. Aquí Demise le dijo a Mono que se mamó, wey, porque... Se murió por quedarse le vino en el piso a... A... A Demise, wey. Yo no sabía de qué estaba hablando, wey. Ya vi por qué es. O sea, que Mono se murió porque, wey... Por mamó, wey, sí quiso hacer el piso. Buen call-up, pero aún se está cerrado en el piso. Ahora tiene que... Powers tiene que volver para intentar tomar más... Ya me acordé porque... Mi carnal Demise le dijo, wey, Mono, te pasas de vergación. Yo, Mono tiene un pequeño swagger en el piso. ¿No viste eso? Es como si se quedó sobre su cuerpo. Como, ¿qué estás haciendo Demise? Así que... You know, Mono tiene el swagger, pero... Ya sabes, eso no fue el momento para ello. Hey, no creo que... Se ve bien... Por un segundo, pero... Pero los E United fans se ve aún mejor. Ellos tienen control sobre la piso. 40 puntos restan. Se ganó otra batalla. No me caí. ¿Se acercó? Sí, se acercó. Esa otra lucha contra E United. Y eso va a permitir que tengan control sobre la piso. ¿Por qué? No, vamos a hablar. Ahí tenemos que ir nosotros ganando 120 a 62. 100 por ciento. En el medio. Sería curioso de ver si enviaron a alguien para desafiar a Fiersley a esas estrellas. ¿TJ está en un lugar donde podría llegar a la piso? Esto es interesante. Pero no creo que... Tienen que ir a la retaca en la catedral. Tienen que ir a la retaca en la catedral. No quieren darse ese ángulo de 90 grados. Y no quieren darse a esa nación. No quieren darse a esa nación. ¡Oh! Eso es... Eso es... Eso es lo que tiene que hacer. Pero está enfocado en la lucha en frente de ellos. Sabiendo que sus jugadores de caja se han impresionado. Tiene que ganar su batalla para su equipo. Últimamente, E United no me importa. Están jugando. Están jugando. Vamos a jugar bien, güey, literal. Que este mapa. Yo era un hombre blanco blanco para la noche. Se identificaron una espada. Ahora veamos lo que pueden hacer con esta intel. Tienen que salir de esa caja de caja. Creo que van a tener que presionar a Monkees. Él todavía tiene un rocete en su pocket. Hay buenas marcas en el medio de la mapa. Los Dyslexicos van a ser llamados. Creo que van a tener que lanzar un flash, tal vez, para tratar de hacer un parque. Las virtualizaciones vienen. Monkees van a tener que lidiar con TJ. Esta es una de las situaciones donde, si quieres obtener estos... Vamos a tener que... Vamos a tener que... Oh, uuuh. Creo que le dio eso en el planer. Creo que todavía tiene damage, tal vez. Sí, sí. Vimos el marcar. Pero tengo que decir que Monkees en su dropshot, ha sido tan compuesto. ¿Vale? Todavía no lo ha usado. El segundo está subiendo. Pero incluso cuando se fue desafiado en la primera forma, se fue con TJ y se fue preso en la espada. Él todavía... No me acuerdo. Creo que sí le dimos la vuelta, güey. Le gané puntos. O sea, le dimos la vuelta en puntos. Creo que Monkees y yo pensamos que el kill era ahí, güey. Por un segundo, güey. Entonces, lo que van a hacer es... Creo que van a usar este drop en el jugador que viene a esa siguiente hill. Hay todavía 50 segundos en esos nades. Solo 8 segundos en ese drop. Yo tenía una nade, o tenía dos. No me acuerdo. Creo que tenía una. Lo tengo. No. La dada, la teníamos en un segundo. Bueno. Se lo ha montado en una nade, güey. No me acuerdo dónde me gasté la otra, güey. El drop. Si, no. es el mejor jugador, si no es el cubby a la izquierda en el raver, pero es difícil obtener un buen jugador, es un jugador, es un jugador, es un jugador, es como este jugador de la unidad tu enemigo solo va a tener un lead de 20 puntos, no usas el drop en esta situación pero este, si puedes obtener el alto activo, es presionado, la cruz viene a través, si no le dan por atras que le gana a ese 1v yo pensé, aquí por un segundo aquí si creo que la juega bien castroso en la biblioteca, en la biblioteca ah, que es terrible, no he visto eso ser paso de verga, te llevo pero tenía el ángulo extra de flanqueo de los poderes y ahora pueden establecer aquí una vez vean la disciplina de trigger, vean como la bloom está casi a max y lo deja ir por ese maravilloso el lancer me mergué y le adelanté el máximo de damage a lo largo plazo posible de ese lancer un trabajo absolutamente maravilloso por T.J. ahí T.J. todavía tiene su 9 o'clock por los poderes T.J. se rota van a tener el tiempo completo en esta hiela creo que van a tener todos los segundos el deslexico intenta mantener su propio pero va a tener 3v1 en este cubo que puede establecer un descanso secundario por el lado de los knights si los knights pueden entrar en la posición oh, buen hop pero, oh, no va a pasar en tiempo pensé que el demise va a ser estupido pensé que ese flash era perfecto no tenia balas aqui pero no me mata pero creo que se chingan varios puntos porque ellos tenian el next ya en el final va a ser PK con un descanso en la mano tienen 20 segundos de scrap time y vamos a volver a una hiela neutral le da esto oh, pensé que pensé que ambos se rompon por un segundo pensé que ese es el enemigo que vino a la cora y pensé que no se rompon no se rompon en ese trato pero ah no estemos bien no recuerdo a ese ritek a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver aqui aqui diis creo que se rifa una kill wey con generó Yo no vi que DC estaba ahí, güey. Esta kill de DC nos quita mucho tiempo, güey. Se rifa, güey, entonces se rifa. La que se repaso de verga. Y aparte nos quito un chingo de tiempo nosotros ahí, güey. Porque después nos hacen un retake. Literal, ese heal estuvo castroso, güey. Esta kill. Va a intentar obtener este kill. No pueden obtener la secundaria. Tener un segundo. Están jugando bien, güey, también ellos, ¿sabes? Están jugando igual juntos y todo. O sea, fue un match para los dos. Tenemos 12 segundos de tiempo left on his heal. Los Knights realmente no pueden jugar porque necesitan jugar en los segundos que tienen. Tener una gran advantage. Si, tenía... Dropshot... Dropshot en ese heal está muy castroso. Malagroso, quedó 2% de ellos. Me acuerdo que me matan. Están jugando mejor que nosotros, güey. Güey, que pego que me dio un 1B cuando... No sé si se pasa en el stream, güey. Todo chido de la chingada. Yes, papi. Yes, papi. La verdad es todo bueno, güey. Que pego que me dio un 1B con powers ahorita después de esto. Hace un año ahí en el... En la fuente, güey. Ahorita van a verlo. Dezo. ¡Vale a la fruta! Llegué. 44 segundos en su heal para adquirir. No vi un dropshot que se usó. Vean mi Wambi con powers de un año, güey. Te lo prometo, güey. Todo bien cagado. No oí. No oí. Todo el heal allí, güey. Espérame. ¿Qué pasó con esto? Ribs sabe. Quiero decir... 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 No iba a ir a él. Así que... Si no lo vimos, Ribs... Eso es lo que pasó. Ribs dijo que no lo vale la pena. Pero... Me regreso, güey. Si seguimos rodando, güey. Vean. Vean. Esto es lo más difícil de combatir en el próximo hill. ¿Esto es el ring around the Rosie? Sí. ¡Oh! 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 Hice un emote y todo bien vargenero, güey. Dice... ¿Qué estamos jugando, güey? Vean. Me pongo a hacerle emote, güey. 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 Pero... Me pongo a hacerle emote, güey. Y eso les da a 280 o algo. Se les da todo el camino. Esto es lo más difícil de combatir en el próximo hill. ¿Esto es el ring around the Rosie? Sí. ¡Oh! 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 Ahí está eso, güey. No sé qué pedo, güey. He visto a un jugador ahí. Si él pudiera dar su intel a su equipo, podrían decirle... ¡Oh! Tenemos un 3v2 en el próximo. No, necesitan... 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 Se las prometo, güey. Se las prometo, güey. Se las prometo, güey. Se las dejó en la red de San Miguel, güey. Se las prometo. Se rifa aquí Demise, güey. Este kill que me hizo, güey... Hizo... Hizo... Sí, la verdad... Es... Esa kill fue la que les dio la... La buena ahí, güey. Bueno, en ese hill. El tiene que haber aguantado el tiro para hacer rifle. No pensé que iba a hacer eso, güey. Pensé que iba a correr todavía. ¡Oh! Todo por jugar a las ruedas de San Miguel, cabrón. ¡Oh, my! El... 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 El último... Ahí está. Es el momento, güey, nosotros sabíamos que teníamos que haber ganado los controles que podíamos haber ganado. Y... Y... Pero estábamos tranquilos, güey, la neta, porque, pues... Jugamos muy bien ejecución juntos, güey. Y dijimos, pues, güey... Ni pedo, güey. Ni Pedro Pablo se olvida, güey. Y pues nada, seguirme chingando. Tiene mamá en las ruedas de San Miguel, ¿no? Lirili. Lirili. Anda Power está jugando muy bien estos mapas, güey. Los cubos muy traigo. Bueno, los de control... Los de... En Trending Grove está pasando de verga con Sniper una ronda. Y en Checa, pues no. Esa play estuvo loca, güey. El reacción que me hace a mí, güey. Estuvo loco, güey. Porque aparte me da a mí, güey. Porque si me da... No me da a mí el reacción. O sea, literal, yo lo mato, güey. Porque yo me... Pero me lo da a mí, güey. Como que volteó toda la cámara. La verga. Vamos a adelantarle. Sí, bueno. Y creo que eso va a ser la EU. Después de ver que encuentran las ruedas de Desnipera. No tiene que ser como un ancho con ese lancer o hacia ese pilar de atrás para asegurar que nadie pueda entrar a través como están tratando de obtener esas armas de poder. Y también, incluso, en el Flippian, de evitar a Desnipera de hacer esas playas. Creo que, based on how they played the checkout, si tuviera que猜... Literalmente, güey, si alguien me edita ese video de la rueda de San Miguel, güey, se los juro, estaría muy cagado, güey. Ahí yo rodando con Pagwars en ese 1B, güey. Todo muy cagado, güey. ¿Hay un refeces edit, papi? ¿Uno que es el editor de aquí? Refese, refese, refese. Yo siento que es poco a poco, Tigre. O sea, apenas está empezando también la liga, güey. Es otro idioma, güey, pero... Siento que se dice la va a dar, güey. Si lo está dando, güey, realmente. ¿Qué pedo, Vintage? ¿Cómo estás, papi? pero pero tienes que tener esa memoria de corto y olvidarla y simplemente vamos a ver que se va a pasar que un flamio la unidad la unidad la unidad la unidad la unidad pero ni lo vi cuando podamos matar los tres dijimos ni pedro pablo y que para también tenemos pero el carnal mata a river yo podía haber matado a uno aquí creo que lo tiene lo que hicieron y eso es lo que deberían hacer probablemente en la ronda número uno es pegar el snipe y rotar que pego con mono mono con esa mona que raro a raro a la a la de t y luego salta como leyenda guau yo estaba viendo la cámara de genaro guau y dije ya se murió o sea cuando matas a los dos dije nada este paso de verga y luego Cuando veo esta recta Esta recta Y vi su cámara Porque ya había disparado Dije nada Ya se murió Y de la nada salta Así como leyenda Yo cabrón O sea ese salto De Genaro Quieren o no Hizo un chingo Hizo como dos segundos Más de tiempo Para que Para que pudiera Reverf flanquear Y matar a Dime ¿Quién me rifo con el Sniper o no? Ah bueno mames ¿Quién me rifo con el Sniper o no? No pasaron a mi cámara Pero me pasé de verga La golea de Mays Así bien pasado de verga La golea aquí en el cárcel Yo no tenía Yo no tenía Nacer Dije ni pedo A sacarme la ejercita El último match Juegos contra Pener Pero el último match De la liga Yo tenía miedo Yo tenía miedo El último y tenía miedo Mi hijita Raveur Juegos contra Pener Más de el mar La comida De la ejercita A los equipas A verga A los equipas A verga Y los ha comen Pero un player Remaining El clima Vamos bien Empowers No los justas El tema Con mi láncer Pero Es tan increíble De mi ¿Qué mucho O de la noche En la ejecución Se puede jugar Y En Esta 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 La Esta 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 para poder luchar muy bien para despegar a la gente, limpiar las bajas y las bajas, volver y jugar por damage. En realidad me gustó el hecho de que Dezo tomó el longshot en lugar de su gnasher. Así que cuando volvió, no tenía un gnasher, tiró el lancer y tomó el down, y luego tomó el clean-up con su gnasher. Quiero pensar en eso, es lo tanto de confianza en los otros 3 jugadores, se puede ser un accidente. Creo que solo se hizo un blunder en un swap, pero a veces tienes que cometer con cualquier arma que tengas. Es un golpe de golpe en un snipe. No sé cómo ganamos esta ronda, te lo juro. Aquí me flanquea a damage. Me dan aquí, todo bien cagado. Porque... Había un chingo de gritos en esta ronda, y vean, wey. Yo me acuerdo que así, wey, y digo, ¿qué pedo? ¿Cómo nos estamos salvando, wey? Firly pasa a ver con ese headshot. Luego, vean, wey, yo empiezo a dar cross, wey, y Demise me falla una bala, y luego después me mata. Y digo, flanquean, flanquean, flanquean. Mono salta, wey. Lo mata saltando. Y, wey, Rebirth llega y le da cachazo a Mono, wey. Es 3v3. Es 3v2. Vean eso, wey, no, wey. Está muy cagado, wey. Pero está muy cagado, wey. Esto está muy cagado, wey. Imagina, así ganamos las rondas, wey. Bien cagado. Qué leyenda, wey. Estoy de acuerdo con ti ahora. Fierce va a intentar cerrar una linea. Aquí no pasaron la cámara de Mono, pero yo estaba viendo la cámara de Mono, wey, y me van a jugar esto hermoso, wey. Mientras Mono, wey, ahí a Pusha Powers. O no, ahorita, ahorita que... Ahí, wey. Hay Mono... Hay Mono Pusha Powers. Y luego se regresa, wey, como leyenda. Se tira a TJ. Y luego Mikano... ¡Órale, pinche Mono! Pues rifado. ¡Hey! A veces, ya sabes, menos es más. Sin duda, como... Me... 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 No puedo hablar de eso suficiente, porque creo que tuvieron dos diferentes personas en su posible tercero. Y cuando Powers estaba lanzando, o desnubando desde la parte superior... Creo que... Creo que si tuvieran uno ahí, podrían tener tiempo, porque creo que tuvieron dos diferentes personas en su tercero. Ahora, United tiene que ganar cinco ronda. Y eso... Eso no va a pasar aquí. Eso no va a ser algo que podrías hacer contra los Knights. Creo que los Knights vienen con esto. No me acuerdo. Esta ronda... ¿Qué pasó? No me acuerdo. A mí me tiraron mil veces aquí, wey. Se los juro, esa ronda no sepan ni qué pasó en mi cámara, wey. Ahí me tira... Y creo que me vuelven a tirar, wey. Y se regresó, wey. Todo bien cagado. Y ahora parece que United... Un Loki. Oh, eso es el flash. No importa. Están trabados en la caja. A la verga. Están trabados en la caja. Pero... el flash que viene a entrar. El sniper... Me puchamos como Warrior. Dijimos, chinga su madre la vida. A ver qué pasa. Y ahora, el flash. Pórale, Powers. Pórale, cabrón. Pero. Les dice, yo te lucharé. Te lucharé. Y ahora te salgo a su... Porque ustedes no saben... ...que esto pasó así. Ustedes también, a los bailecitos, no? Y lo que yo estoy viendo es esto, wey. Menos atrás,onos atrás. Y vienen, 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 vienen. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Cayeron! ¡Cayeron pendejos! Buenas cabrones buenas, no la pelan 3, 2 Y ellos van a dejar su punto saber exactamente qué pasa Porque van a quedar indefatados Y a tomar esta locura ¡Los Gigi bros! ¡La verdad!